En nuestro trabajo y en las obras que adelantamos está el compromiso con la comunidad de Bello que nos motiva a seguir avanzando en la expansión y el mejoramiento de los servicios públicos. Por eso agradecemos tu paciencia trayéndote buenas noticias. Ahora, más personas cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado. Y 167 vías han sido repavimentadas, de las cuales más de 10 kilómetros son totalmente renovados. Logros que compartimos porque el progreso de Bello lo construimos contigo. EPN. Por ti estamos ahí.